...chacaqueño, ¿no? Tantos años que ha sido nuestro huésped en Colonia Cadarollo, bueno, 25 años, así que hemos organizado una recepción para él, para que, bueno, para homenajearlo y, bueno, para hacerle saber realmente que para nosotros es muy importante que elija Colonia Cadarollo cada año. Bien, ¿esto va a ser al mediodía? Esto va a ser al mediodía, está toda la comunidad invitada, va a ser el frente de la municipalidad, va a haber algunas sorpresas para él y para todos los que vayan ahí a recibirlo. Y lo que queremos es eso, ¿no? Brindarle la calidez que tenemos los carrollenses y hacerlo sentir parte de Colonia Cadarollo, aunque sea por unas horas.